Hola, hola. Muy buen día. Hola, hola. Buenos días a todos los que nos están viendo. Buenos días a nuestra invitada. Buenos días. Muchas gracias. Hoy, 24 de noviembre, ya casi estamos. Ya casi estamos por terminar nuestro año, ¿verdad? ¿Te ha ido el año? Cuéntanos cómo te ha ido, cómo lo vas a terminar, en dónde te vas a pasar la Navidad, el Año Nuevo, ya lo estás programando. Pues qué bueno que estés con nosotros. Estamos muy contentos, muy felices, porque el día de hoy también tenemos contenido muy importante para ti que nos estás viendo, para ti que te interesa cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de seguir viviendo esta vida de una manera diferente. Ahora, el día de hoy, tenemos un tema importantísimo, el cual probablemente pudieras haber escuchado esta palabra que las siglas, siglas es PNL, que significa Programación Neurolingüística. Esta frase, ¿verdad?, que hay muchas veces cursos muy buenos que nos enseñan a cambiar los pensamientos y hábitos, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, para hacer que sean exitosos estos hábitos y estos pensamientos, por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. El día de hoy tenemos una invitada de Los Altos de Jalisco. Ella se llama Celina Cervantes. ¿Cómo estás, Celina? Ella es desde Lagos de Moreno. ¿Cómo te encuentras, Celina? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Isra. Gracias a ti, Celina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que es muy corto, que tienes muchísimas, muchísimas cosas por hacer y te agradecemos. Te agradecemos por ser parte de este programa En Tus Zapatos. Gracias, gracias, Celina, y bienvenida. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Celina. Bueno, entonces, bueno, les platico. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tener un tema importantísimo, que es cómo entonces nuestros pensamientos y hábitos se hagan exitosos por medio de técnicas de comunicación asertiva. Te has encontrado a veces que en tu mente no encuentras cómo está ese pensamiento estructural y dices, lo estoy repitiendo, lo voy a repetir, y no cambies ese pensamiento. Pues el día de hoy nos va a hablar Celina, ¿verdad? Cervantes, que es experta en este tema, y nos va a hablar cómo podemos cambiar esos pensamientos en una manera exitosa. Les comento, ella es Celina Cervantes, ella es ingeniera en sistemas computacionales. La vida, este, le llevó, ¿verdad? La vida a Dios le llevó a esta parte. Tiene un máster en programación neurolingüística, coaching e inteligencia emocional. Está certificada como coach ontológico ante la Federación Internacional de Coaching. Certificación en hipnosis con PNL, curso en biodecodificación. ¡Qué interesante, Celi! ¡Qué interesante! Pues entonces, ella es Celina Cervantes y nos va a hablar acerca de este tema tan importante. Celina Cervantes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Con qué quisieras empezar? Bueno, pues primero saludando a tu hermoso público, Irla. He tenido la oportunidad de escuchar este programa y la verdad es que es muy enriquecedor. Creo que contribuyes de una manera muy hermosa al mundo. Así que pues primero un fuerte saludo a todos y en realidad espero que pues que se lleven algo de esta charla para su crecimiento personal en cualquier ámbito de su vida. Y espero pues de igual manera poderles contribuir aunque sea en algo muy pequeño, pero que de ahí parta una transformación si es lo que ustedes están buscando. Claro que sí. Yo creo que sí. Ya el hecho de que tú quieras estar aquí, yo creo que tienes una buena intención y también el público lo sabe. Entonces, pues vamos a empezar en esta parte. Me gustaría empezar con una frase para poder empezar con el tema. Yo lo posteé el día de ayer en mis redes sociales y dice así, cuanto más fácil sea hacerlo dentro de tu cabeza, más fácil será hacerlo, hacer las cosas fuera de tu cabeza. Richard Blander. Richard Blander. Qué importantísimo, Celi, es hacer interior, interiorización con nosotros mismos. Trabajar por dentro. ¿Verdad? Qué importante. A ver, ¿tú qué dices de eso? Sí, mira, en la experiencia que pues he tenido la oportunidad de tener, me encuentro que, e incluso a nivel personal, quieres hacer cambios en el exterior cuando en el interior no has movido nada, ¿no? Entonces, es cuando te encuentras con muchísimas barreras y eso también, Isra, público hermoso que está aquí, es la diferencia entre una persona que logra sus objetivos y una que no. Porque si tú observas físicamente a dos personas que pues están en sus facultades mentales, que físicamente pues están íntegras y una persona se la pasa frustrada porque no puede llegar ahí a donde quiere y a lo mejor ni siquiera es tanto, ¿no? O sea, tanto esfuerzo, pero no lo puede lograr. Y hay otra que a lo mejor, o sea, llegan a la puerta de su casa y le ofrecen eso que quiere, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia si aparentemente no hay nada distinto? Bueno, pues nuestra manera de pensar. Lo que tú dices, ¿no? Ese interiorizar que realmente me la creo. ¿Y de dónde parte esto? Pues de todas esas creencias que hemos adquirido a lo largo del tiempo, incluso pues desde antes de nacer, porque ya traemos una herencia. Y claro que no venimos, o sea, en vacío, ¿no? Si no, pues no hubiéramos sobrevivido. Entonces, es toda esta suma del contexto de mi familia, qué costumbres tiene, de mi entorno escolar o mi entorno de los vecinos, ¿no? O sea, mis gustos incluso, ¿no? Qué elecciones he hecho durante la vida. Todo eso, todo eso es la suma de qué tengo dentro, ¿no? Qué tengo en mi mente. Cuáles son mis reglas personales. Cuáles son mis límites personales también. Y de ahí es donde partimos que una persona puede llegar a un lugar y otra persona no puede llegar a ese lugar, ¿no? Y no digo que sea el éxito total. El éxito se define para cada persona, ¿no? A lo mejor para mí el éxito es lograr hacer un emprendimiento y para otra persona el éxito es, no sé, terminar la primaria, ¿no? Por ejemplo. Y claro que ese es un objetivo personal muy valioso para cada quien. El tema es cómo hago para que se cumpla sin dolor, ¿no? O con el menor dolor posible. Qué importante, o sea, qué importante lo que tú mencionas en hablar con nosotros mismos, esa comunicación con nosotros, ¿no? Esa parte que entonces, cómo tu mente recepciona esta información para ti y tú cómo lo quieres transformar, ¿no? Esta parte que entonces estamos por modificar o queremos modificar y cómo lo podemos modificar. Pues entonces para esto, Celi, me gustaría que preguntarte, ¿cómo funciona la programación neolingüística? Bueno, mira, dentro de este contexto de adquirir todos esos conocimientos, sean cuáles fueren, ¿no? Y no es nada más el ir a un centro de estudio, sino, por ejemplo, si yo observo cómo mi mamá tiende la cama, es un conocimiento que estoy adquiriendo. Y yo probablemente, lo más seguro, es que tienda la cama igual, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida se va recepcionando en nuestra cabeza. Dentro de nuestra cabecita tenemos una parte consciente y una parte subconsciente, ¿no? De ahí vamos a partir. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cuál es la importancia? Bueno, la parte consciente es la que ahorita, en este momento, por ejemplo, la parte consciente de Celina sabe que estoy aquí, en este programa, que me están escuchando, ¿no? Pero hay una parte subconsciente. Digamos que si fuera un teatro, el actor que está enfrente es la parte consciente. Pero detrás de la cortina, detrás de cámaras, hay todo un equipo que generó ese resultado final que tú ves ahí en las luces, ¿no? En la cámara. Bueno, ¿cuál es su objetivo? La parte subconsciente es una bodega de memorias que incluso, si el día de hoy tú te cruzas con una persona cuando ibas al estudio y no le tomas importancia, tu mente subconsciente va a guardar ese recuerdo. Así de perfecta es, ¿sale? Ahora, ¿cuándo trabaja la mente subconsciente? Todo el día. Pero cuando recepciona o guarda todas esas memorias es cuando tú descansas, cuando tú duermes. Imagínate que hoy en la mañana te levantas 6 de, bueno, antes de levantarte, 5.59 porque te levantas a las 6, tu mente subconsciente está terminando de almacenar todo lo que hiciste ayer. 6 de la mañana te despiertas es cuando el subconsciente le entrega la batuta o el control al consciente y dice, listo, ¿no? Empieza, ¿no? Empieza tu día. Entonces, la mente consciente dice, ah, bueno, pues hoy me voy a levantar, me lavo los dientes, voy al baño, me cambio y estoy listo para salir a correr, ¿no? Porque ayer generé ese objetivo de que hoy voy a correr. ¿Y qué crees que pasa, Isla? Que algo en tu mente subconsciente dice, no, 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 espérate. Tú no puedes ir a correr porque acuérdate que tu primo se torció el pie. Acuérdate que a tu vecina la atropellaron corriendo, ¿no? Y ahí empieza una historia dentro de tu subconsciente que tu consciente no tiene en cuenta hasta ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que te hablan por teléfono de la escuela de los niños y tienes que irte o que surgió algo muy urgente y ya no puedes salir a correr. ¿Por qué pasa eso? Porque el subconsciente tiene dos objetivos principales. Uno, que sobrevivas, para eso está. Y dos, que seas feliz. Entonces, si dentro de tus redes, de tus caminos neuronales, el ir a correr le manda un alerta y dice, no, cuidado, porque pasan cosas desagradables, entonces, la misma mente va a evitar que tú hagas ese propósito que en realidad es bueno para tu salud, ¿no? Entonces, ahí entra otra vez la mente subconsciente. De hecho, todo el tiempo la mente subconsciente está porque va mandando, pues, que tus órganos vayan funcionando bien. Incluso, por ejemplo, si tú vas en un transporte, no sé, si vas manejando o vas de pasajero, ¿a poco no? O sea, avanzas en el camino que siempre recorres y a veces ni te das cuenta. Ah, caray, ya llegué, ¿no? Incluso, este, cuando vas manejando, o sea, vas como en piloto automático en algunas ocasiones, pues, esa es la mente subconsciente. Por eso no has chocado, ¿no? O por eso no te has bajado en otra parada. Entonces, todo el tiempo estamos conviviendo con la mente subconsciente, aunque creemos que estamos conscientes, no es cierto. Entra la consciente y luego subconsciente barre todo lo que no es cierto, no es cierto, esto no sirve, esto estás en peligro, ¿no? Y luego otra vez tú, mañana, otra vez voy a ir a correr, ¿no? Y luego vuelve a pasar algo hasta que tú no modifiques esas creencias que tenemos a veces tan profundas y que no nos damos cuenta hasta que tú no hagas modificaciones, vas a poder realizar eso que la mente cree ahora que te ocasiona un peligro, ¿sí? Ahora, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de una persona, vamos a decir que generalmente, este, pues, digamos que no disfrutaba tanto la vida y después, por azares del destino, tiene un accidente en donde casi muere y esa persona se transforma, ¿no? Puede transformarse en mayor amargura, ¿no? O puede transformarse en disfrutar la vida al máximo porque sabe, pues, que en cualquier momento nos podemos ir, ¿no? Para eso, para ese cambio de creencias tuvo que pasar un shock muy fuerte. Con la programación neurolingüística podemos hacer esos cambios, pero sin dolor. Por eso yo lo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque depende lo que tú quieras lograr, no lo que Selena piense o lo que Selena cree que modificando tú vas a ser más feliz, no. Es lo que tú quieras cambiar ahora. Y no quiere decir que eso sea erróneo, sino que ahora ya no te está construyendo para eso que quieres lograr. O sea, sea cual fuere tu objetivo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, con programación neurolingüística tenemos muchísimas herramientas, digamos que un botiquín, ¿no? Para ver qué se ajusta a lo que tú necesitas. Pero de una manera rápida, consistente, porque perduran el tiempo. O sea, si hoy hacemos un cambio, no es de que en dos meses lo vas a borrar, a menos que tú lo quieras, ¿no? O a menos de que pase algún shock, ¿no? Que te haga cambiarlo. Pero si no, permanece en el tiempo. Y en mi experiencia también, a partir de la primera sesión, tú ves cambios, ¿no? No es de que te esperas seis meses y ya, bueno, ya estoy viendo, ¿no? Sino a partir de la primera sesión, pues ya, ¿no? O sea, como que tú ves cómo eso que te costaba tanto trabajo, ahora te cuesta mucho menos o incluso, te digo, se te, no sé, por decirlo así, ¿no? Este, te llega muy fácilmente, ¿no? Más fácilmente. Sí, efectivamente, Selly, esta parte que tú mencionas, a veces las mismas personas, y a veces yo lo veo en terapia, se nos dificulta mucho esta parte de identificar esos pensamientos subconscientes y conscientes. Esta parte que a veces van muchos pacientitos con muchos pensamientos subconscientes. O sea, van y le hacen más caso a esos pensamientos que es importante tratarlos. Efectivamente, eso es importante porque es la parte de tu conocimiento que tú decías donde se está almacenando. Fíjate que hace unos días, exactamente siete días, vi una charla de cómo descubrir los talentos, de cómo descubrir tus talentos. Entonces, era tan impresionante como las mismas personas dentro de esa aula donde yo estaba dando la charla, me comentaba una de ellas. Dice, es que yo le preguntaba, ¿tú sabes cuáles son tus talentos? Y ella me decía, es que sí sé, pero me da miedo, ¿no? Me da miedo descubrirlos. Entonces, esa es la parte, ¿verdad?, donde ahorita me daba, cuando tú estabas platicando, esta parte de cómo las creencias, ¿no? A lo mejor esa chava alguna vez le dijo a su mamá, a su papá, que no era buena para lo que hoy es bueno, ¿no? Entonces, cómo esa parte, y ahorita tiene miedo a experimentar esta situación. Entonces, al base que tú dices, Selly, a esta parte, esta charla que nos estás comentando, ¿cómo se puede utilizar, cómo se puede utilizar la programación neurolingüística? Me interesa también, fíjate, porque tenemos público aquí, nuestro querido público, también es gente, ¿verdad?, de mayor, de 30, 40 años, que quieras que no, ya hemos vivido ciertas situaciones. ¿Cómo se puede utilizar, Selly, tanto para los niños, para los adolescentes, los jóvenes y los no tan jovencitos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos utilizar para el general? Bueno, una de las bondades que yo también identifico en la programación neurolingüística es que podemos utilizarla a cualquier edad. El único punto de partida donde podemos actuar exitosamente es que tú quieras hacer un cambio, que estés incómodo con eso que está pasando, no importa qué. A mí me ha tocado trabajar con niños de 5 años, honestamente fue un reto, porque no es lo mismo que trabajar con un adulto que, no sé, tiene un contexto similar a mí, no va a pensar idéntico que yo. Sin embargo, me llevé la hermosísima sorpresa que son súper disciplinados, ¿no? O sea, comprenden perfectamente, se abren, ¿no? O sea, su mente te permite trabajar con ellos y la verdad es que el resultado igualmente es sensacional. He trabajado con, la mayoría de las personas con las que yo he trabajado es con mujeres, también he trabajado con hombres y la verdad es que, pues, súper bien, pero por azares del destino he trabajado más con mujeres y he trabajado con mujeres de diferentes edades. Entonces, yo les diría que la edad no es ninguna limitante, más bien es que estemos cansados, aburridos, hartos de que estoy luchando contra algo y no lo puedo lograr o estoy luchando por ese quitar o poner en mi vida y no lo puedo lograr, ¿no? Y veo que los demás ya lo hicieron de alguna u otra manera y yo sigo estando ahí, ¿sale? Ahora, ahorita de lo que tú comentas acerca del miedo, fíjate que yo he escuchado y coincido, a veces nos da más miedo el éxito que quedarnos donde estamos. ¿Por qué? Porque hasta es una respuesta también del cerebro, ¿no? Donde dice, espérate, aquí ya conocemos, ¿a dónde vas? ¿No? O sea, ¿por qué te quieres mover de aquí si aquí estás sobreviviendo, no? Algunas veces, ¿no? Entonces, es decidirte, ¿no? De decir, ya no quiero tener este miedo a hablar en público, ya no quiero tener este miedo a decir lo que realmente siento, ya no quiero tener este miedo o esta frustración o esta limitante de no atreverme a hacer aquello o a cambiar o a quitar eso que ya no me está ayudando, ¿no? Por ejemplo, el tema de, no sé, de hasta cambiar tu alimentación, el tema de tus notas escolares, el tema de no atreverme a cambiar a un trabajo que realmente me guste, el tema de hacer simplemente lo que me gusta, ¿no? Porque así estamos acostumbrados simplemente. Entonces, algo también importante que me gustaría compartir dentro de una sesión de programación neurolingüística, otra de las bondades es que yo no me tengo que enterar de todo el chisme, ¿no? O sea, si tú me quieres platicar, perfecto, pero hay ocasiones que son temas tan sensibles y a lo mejor, aunque haya la confianza, pero simplemente no quieres externarlo, las herramientas, la mayoría, podemos trabajar, yo te voy guiando, pero yo ni siquiera supe qué fue lo que trabajaste, ¿no? Pero al final te llevé a donde tú querías llegar, ¿no? Entonces, esa también es una de las cualidades, pues, que tiene la programación neurolingüística. Muy bien, muy bien. Efectivamente, yo creo que esta parte de la programación viene también de que efectivamente de lo que es su naturaleza, ¿no? Porque si desglosamos esta parte, ¿qué significa programación? Pues, es enseñanza. ¿Qué significa neuro? Pues, es parte del cerebro, nuestro sistema nervioso. Y lingüístico, pues, esa es la parte de la manera en que nosotros estamos hablando, interactuando con nuestra mente. Y esta parte que efectivamente, que cómo lo podemos utilizar, es efectivamente porque muchas veces las personas no estamos, de verdad, no estamos preparados para poder hacer esta parte del cambio que tú mencionabas, ¿no? Entender que efectivamente, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me incomoda, cómo lo puedo yo transformar para que no te duela, ¿no? Y a mí me interesaba este tema, sobre todo, en los que ya tenemos un poquito más de conciencia, pero sobre todo, hay personas adultas que me han llegado en terapia y que no les gustan ciertas acciones. Celi, querido público, pues, bueno, ellos ya vivieron ciertas situaciones en la vida. Y como Dios les dio a entender, reaccionaron, resolvieron ciertas situaciones que estuvieron bien, ¿quién sabe? Estuvieron mal, también, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de que tú quieras, si esta parte que tú lo solucionaste, esta persona llegaba, sobre todo, les comento, que llegaba y decía, es que ya no quiero que mis hijos me traten así, ya no quiero, ya quiero que mi esposo, ¿verdad? Ya estoy apto que mi esposo me hable de esta manera y todo eso, ¿no? Pero, pues, esta persona ya tenía cincuenta y tantos años, ¿no? Entonces, esta es la parte donde yo te comento, te preguntaba, ¿no? Qué importante es saber que esta técnica también se puede especializar a las personas, de verdad, que ya llevamos ciertas, cierta vida, ciertos años de vida y que, lamentablemente, pues, no podemos modificar porque no sabemos que existe esta técnica, Celi. O sea, efectivamente, a veces preferimos que nos lean las cartas, ir para que nos dé la cara y saber, oye, es que, ¿qué me va a pasar? O ir con una persona que sabemos que nos va a decir cómo nos va a ir después, a realmente poner cartas en el asunto con nosotros, con nosotros mismos. Sí. Existe esta técnica que nos va a poder ayudar, ¿no, Celi? Claro. Mira, algo súper importante es, en la vida, como yo lo veo, solamente hay dos tipos de actores, quién es responsable y quién es una víctima, ¿no? Cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestra vida, podemos actuar y podemos hacer los cambios que nosotros nos propongamos. Si yo sigo siendo víctima, claro que es súper cómodo, ¿eh? O sea, yo puedo vivir toda la vida de víctima. Lo único que en lo personal no me parece tan bonito, pues es que ahí me voy a quedar, ¿no? Entonces, por eso es más fácil que yo empiece a criticar al vecino, a la que pasó ahorita caminando, a mi marido, a mis hijos, o sea, a todo el mundo. Entonces, la mente se enfoca en todos para no volverme a ver a mí. Porque entonces todos están mal, menos yo. Y el tema es que yo no voy a poder cambiar a nadie, solamente a mí. Y para hacer eso, necesito sentirme responsable de mí para poder ejecutar el cambio que se te ocurra, ¿no? Ahora, si yo empiezo a hacer cambios, la vida cambia, ¿no? Porque todos estamos conectados, nos guste o no. Entonces, por ejemplo, si yo soy esta persona en donde mis hijos se la pasan hablándome con gritos, pero si yo hago un cambio y digo, hasta aquí, ¿no? O sea, que eso también habla, los hijos le están enseñando que hay que trabajar en esos límites, ¿no? O sea, ellos le están reflejando que ella tiene que trabajar y poner límites, porque yo estoy segura que esos hijos no le gritan a todo el mundo. Entonces, hay algo que está haciendo que a su mamá sí le traten así. Sí, ahora, aquí también hay otra cosa importante que me gustaría mencionar. Sí. Nosotros podemos observar ahorita una ventana blanca enfrente, ¿no? De nosotros, donde estemos. Cada quien, a pesar de que yo dije una ventana blanca, cada quien se va a imaginar una ventana, puede ser alguien cuadrada, rectangular, con vidrio, con cortina, ¿no? O sea, lo mismo que podamos aparentemente observar los que estamos aquí, no lo percibimos igual. ¿Por qué? Por todo eso que traemos ya guardadito en la cabeza, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo te digo, ay, ira, fíjate que a mí amo el mar, amo el mar, ¿no? Entonces, tú puedes decir, híjole, no, es que a mí el mar, o sea, me recuerda cuando me revolcó la ola y no, se me metió el lago en la nariz horrible, yo no regreso al mar, ¿no? O sea, hablamos del mar y yo hablo como yo veo el mundo, pero para ti no necesariamente lo percibes igual, porque tú has tenido otras experiencias, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta y también visualizamos, o sea, que desde nuestros ojos esto es súper importante, pero a lo mejor para ira, a él le encanta ir a la montaña y yo digo, ay, no, o sea, qué frillazo en la montaña, no, 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 ¿no? Entonces, cuando respetamos y decimos, a ver, yo no puedo cambiar a ira, pero sí puedo cambiar eso en mí que ya no me está gustando. Y ahí, ira, es cuando avanzamos, ¿sí? Y fíjate que en lo personal yo duré un tiempo donde yo me sentía estancada, ¿no? Donde decía, no, es que ya no estoy aprendiendo nada, me la paso, estoy muy cansada todo el tiempo, y hasta que yo decidí decir, no, hasta aquí. O sea, si yo quiero lograr ciertas cosas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la certificación en coaching, que fue algo que disparó el yo saber y conocer qué realmente me fascinaba en la vida, hasta que ese fue un par de aguas, pero fue una decisión, ¿no? De decir, no importa, o sea, me voy a poner a estudiar, pues, más horas, no voy a poder dejar de hacer ninguna responsabilidad que tengo, sin embargo, yo quiero esto, ¿no? Entonces, haces lo necesario para que eso suceda, ¿no? Y eso tampoco no fue de la noche a la mañana, y por supuesto que yo también tuve que recurrir con especialistas para que me ayudaran a quitar esos límites, ¿no? Porque al final, miren, la mente subconsciente tiene, digamos, una cerca, ¿sí? Una cerca en donde dice, no pase de aquí, ¿no? Prohibido ir hacia adelante, ¿no? Pero entonces, cuando tú dices, no, es que yo quiero ir más para allá, entonces lo que hacemos con la programación neurolingüística es decir, a ver, estás a 20 metros de la cerca, pero necesitas estar a 50 para lograr eso. Lo que hacemos es quitar esa cerca y ponerla a más de 50. ¿Para qué? Para que la mente subconsciente se sienta a salvo, sienta que tú estás seguro, sienta que, o sea, que no te va a perjudicar. Entonces, te permita hacer esas nuevas acciones para lograr tu objetivo. ¿Sí? Exacto. Muy bien, muy bien, Selly. Efectivamente, entonces, ya nos estás comentando, entonces, ¿qué procesos, verdad? Hay en esta parte de cuando lleva una terapia de programación neurolingüística, ¿verdad? Entonces, me gustaría, nosotros estamos aquí, Selly, para entonces comentarles a nuestro público, ¿por qué a veces las personas no decidimos nuestro estado de excelencia, nuestro estado de éxito? Aquí estamos para decirles cómo puedes lograr esta parte del éxito, ¿verdad? Esta parte o estas limitantes que a veces nosotros nos encontramos en la vida y no dejamos pasar en este tipo de terapia. Me gustaría que me lo comentaras después de los saludos, porque tenemos saluditos. Aquí también tienes tu público, Selly, también lo tienes, y te estamos dando saluditos. Vamos a empezar con esta sección, Selly. Bueno, entonces, dice, Nayeli Reynoso Ruiz, dice, me encantan, muchas felicidades. Les comparto un fuerte abrazo, saludos, gracias por lo compartido. Dice también, los amo. Igualmente, Nayeli, muchas gracias. Igualmente, mi amor. Ay, es que es mi esposa. Ok, Lourdes Martínez, dice, muy interesante, gracias por compartir tus conocimientos. Ahí te va, Selly. Un saludo, gracias. Lizy Reynoso dice, felicidades, muy buen tema. Y también dice, saludos a Selena, excelente coach. Ay, gracias, Selly, que te mejores. Este, Noemí Calderón lo está viendo, saludos, saluditos a Noemí. Y Zulma Nieves dice, súper interesante. Hola, Zul, gracias. Muy bien, y también tenemos saluditos por el WhatsApp. Dice, Manuel Coronado, saludos para el programa En Tus Zapatos. Aquí escuchando su programa, un gran tema y programa. Saludos. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Luis Daniel Rubio dice, saludos para el programa En Tus Zapatos. Aquí escuchando su magnífico espacio. Un gran saludo. Gracias, Luis Daniel. Gracias. Gracias, Luis. Estela Terán, saludos para Israel Ornelas por su programa y a su invitada virtual el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, algún saludito que tengas por parte tuya. A ver, es tu espacio. Lúcete. Ay, no, pues, espero que no me traten nadie, sino. Bueno, pues, un saludo a mi esposo, a mis hijos, que van a ver la repetición. Un saludo a mis papás, a mis hermanos, a mi maestra Ana Pau, a mi amiga Isaida, a mi primo Juan Pablo, a mi hermana Claudia, Sofí, Samuel. Y a todas las personas, pues, que me han acompañado en este camino. A Cuquita, a mi suegra, a mis cuñados, a Viri, a Jairo. Ay, pues, ya no sé a quién más, pero ahí a todos mis compañeros. Un saludo. Un saludito, un saludito. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están mandando saludos, a los que están pendientes de nuestro programa y nos ven cada ocho días. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Y, pues, bueno, vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Y les digo, les comento y les reitero que si hay alguna pregunta que tengan a Celina, es el momento. Tenemos aproximadamente 30 minutitos para que le hagan su pregunta a ella, que es experta en este tema. Cualquiera, de verdad, aprovechémosla. Desde el Agos de Moreno para el mundo, ¿sale? Entonces, muy bien. Entonces, bueno, uno, empezamos a reflexionar realmente que tenemos que tener esta parte de interiorización con nosotros mismos. Saber qué es lo que nos está haciendo choque para poder cambiar. Dos, tenemos esta parte de la programación neurolingüística como parte para poder cambiar esta parte que nos choca sin conflictos, sin saber, entonces, esta parte que nuestro camino esté derecho a hacer conciencia lo que realmente se tiene que hacer. Y tercero, el cual le queremos comentar a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué las personas, Celi, por qué las personas no están así que capacitadas o no piensan el querer siempre la vida, tener la excelencia, estar en un estado exitoso? ¿Por qué los humanos pretendemos esta parte, Celi? Bueno, me gustaría retomar un poquito acerca de lo que platicamos hace un momento, acerca de que es más fácil sentirme víctima de las circunstancias y decir, híjole, bueno, pues esta vida me tocó, ¿no? Pues ya, ni modo, no, a mi edad, pues ya, ya para qué, ¿no? O sea, excusas nos podemos encontrar millones. Sin embargo, es algo que una manera de expresarlo es decir, ya estoy cansado de esto, ¿no? O sea, ya no lo quiero, ¿no? Ese es el punto de partida en donde una de las alternativas es trabajar con programación neurolingüística. Estoy segura que hay muchas más y el camino por donde tú quieras empezar es válido y es correcto porque así debió de ser, ¿no? Pero esa decisión, Israel, esa decisión de decir, no más, ¿no? O sea, ya, ya no quiero, este, no sé, ir a, ya llevo 20 entrevistas de trabajo y, o sea, considero que tengo todas las aptitudes, todas las habilidades y no me llaman, ¿no? Entonces, en esa parte de estuve a punto así, así, ¿no? Y no lo logré. O no, es que, no, pues eso está súper complicado, nadie en mi familia lo ha logrado. O no, pero pues porque yo que lo hagan otras personas, ¿no? O sea, esa parte, esa mentalidad la tenemos que mover un poquito y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y muchas veces esa parte de definir un objetivo nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos bien perdidos. ¿Y por qué? Porque no nos escuchamos. Porque realmente me la, algunas veces me la paso complaciendo a otros o yéndome con la rutina, ¿no? Este, con, como va la vida, pero no, o sea, no me escucho, no sé realmente lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la primera parte y a lo que yo los quisiera invitar el día de hoy es, si no tienes un objetivo definido, defínelo. Ahora, a ese objetivo, ponle un tiempo. ¿Por qué? Porque entonces, si yo digo, ah, pues yo quiero comprarme un coche de agencia y no le pongo fecha, pues no se pueden pasar 5, 10, 15, 25 años y pues yo sigo con mi objetivo. Pero entonces mi mente dice, a ver, pues tú tenías un objetivo, pero ni lo cumples. O sea, yo no te veo ganitas, pues, de quererlo hacer. Entonces, si yo digo, de aquí al 2025, yo voy a tener un BMW 2025, ¿no? Entonces, y me convenzo, este, de hacerlo. Y una de las técnicas es escribir tu objetivo y estarlo leyendo todos los días, ya sea por la mañana o por la noche. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando el subconsciente entra. Y acuérdate que una de las cosas que hace el subconsciente es guardar eso, esa información, la mente. Entonces, si tú todo el tiempo le estás diciendo, quiero ese coche, quiero ese coche, voy a tener ese coche en 2025, incluso si tú tienes una foto del color del coche como lo quieres, también está entrando por los ojos, ¿no? Por la vista. Entonces, va a llegar el momento en donde tú convenzas a tu mente de cumplir y de que te lleve a cumplir ese objetivo. Esa es una manera de definir el objetivo, ¿no? Si tú ya tienes mucha claridad y dices, no, sí, es que yo siempre he querido, no sé, poner un negocio, estudiar tal cosa, pues, ahí, ¿no? O sea, en el escrito, yo, no sé, termino mis estudios porque hay que ponerlo en presente. Lo que tú quieres, no hay que ponerlo en futuro porque dices, ah, pues, yo voy a estudiar, ¿no? Pues, ah, pues, a ver cuándo, ¿no? Entonces, hay que poner nuestro objetivo en presente. Y una vez definido ese objetivo, te vas a dar cuenta qué te está limitando ahora para cumplirlo. Entonces, es donde podemos entrar con esas herramientas que te van a ayudar a que eso sea mucho más fácil. Porque, por ejemplo, puede ser que yo ponga mi objetivo del coche, pero yo tenga muchísimo miedo a manejar. Entonces, puedo tener algunas sesiones de programación neurolingüística en donde borre o modifique en esa red neuronal. Imagínense que nuestra cabeza es como un mapa de carreteras, ¿no? O sea, hay muchísimas carreteras y se cruzan, se separan y todo lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, imagínate que en el punto A está manejar un coche, pero esa carretera me lleva al miedo, ¿sí? O sea, su destino es el miedo, miedo a manejar. Entonces, lo que hacemos con la programación neurolingüística es que cuando tú tengas el pensamiento de tener un coche, creamos una nueva carretera que te lleve a disfrutar manejar. Entonces, cada vez que tú vayas pasando por esa carretera, cuando, por ejemplo, ¿no? Tú le haces ese objetivo y te da esa satisfacción de voy a disfrutar mi coche y me voy a sentar y va a oler a nuevo y voy a pasar por mis amigas, no sé, toda la historia ahí. Entonces, esa red neuronal se hace más gruesa y más gruesa. Entonces, en automático, tu mente ya lo tiene y si tu mente lo tiene, lo más seguro es que materialmente lo logres. Ahora, fíjate, súper importante, hablando de este ejemplo, esa carretera anterior en donde me daba miedo, ¿qué pasa? O sea, como no la estoy usando, tiende a borrarse. Esa es una de las maravillas de nuestra mente, que lo que nosotros vayamos creando, pero nadie nos enseña a crearlo, ¿no? O sea, creemos que pues todo es como lo conocemos, pero no, o sea, hay un lenguaje para la mente. Entonces, cuando nosotros lo utilizamos correctamente, podemos crear esos estados de excelencia que para cada quien son distintos y se vale. Y hay que luchar por ellos, hay que trabajar y en ese camino hay que disfrutarlo también. Entonces, primero define tu objetivo y después identifica qué te está limitando para lograrlo y sobre eso trabaja. Ahora, me podrás decir, bueno, pero, o sea, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿qué más tengo que hacer? El tiempo lo marcas tú, porque hay cosas o redes neuronales tan profundas que habrá más tiempo para resolver, para sanar y para modificar. Y hay otras que las adquiriste recientemente y son un poquito más fáciles de, pues, de modificar, ¿no? O no están tan conectadas con ese tema emocional tan profundo, ¿no? De sentir que, sentir culpa, sentir este, que traicionas a otros, ¿no? O sea, pueden estar conectadas a distintas, a distintos destinos, ¿no? Que si yo, por ejemplo, veo esa ventana blanca, digo, ¡ay, qué bonito! Es como la casa de mi abuelita cuando iba de niña, ¿no? Y se dispara ese pensamiento, esa, bueno, esa emoción y ese pensamiento de alegría, de nostalgia, ¿no? De sentirme muy bien. Pero hay otros que, a lo mejor, este, no sé, veo un, no sé, este, un teléfono azul y me recuerda cuando me asaltaron, ¿no? Entonces, o sea, dependerá de qué está conectado con lo que tú quieras cambiar. Pero la buena noticia es que la persona que va a estas sesiones es, o sea, ni se entera, pues, de todo lo que pasa en su cerebro, porque para él es muy transparente, ¿no? O sea, siempre y cuando él se deje llevar, en, o sea, puede lograr cambiar estos estados de una manera muy natural y sin notarlo casi. Muy bien. Pues, efectivamente, este, que importantísimo, ¿verdad? Ya nos estás hablando cómo puede impactar y cómo los seres humanos podemos dejar de pensar que no podemos tener éxito, que por qué las cosas siempre nos pasan repetitivamente. Entonces, esa es la parte donde nos estás enseñando que la programación neurolingüística nos puede llevar a esta parte de la excelencia, de encontrar nuestro éxito, también dependiendo también de nuestros objetivos, ¿no? De lo que tú nos comentabas. Selin, tenemos, tenemos, fíjate que las personas ya nos están pidiendo consejos, nos están preguntando. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Lizy Reynoso dice, ¿nos puedes compartir algunos puntos importantes para aprender a decir no cuando decimos sí? Sí, pero queremos lo contrario y por miedo a ser juzgados. ¿Qué dices de esto, Selin? Bueno, mira, ahí lo que podríamos hacer de una manera muy ágil es que hay una técnica, Lizy, que se llama switch, ¿no? En donde algo haces que no quieres hacer, ¿no? Como en este caso. Y, este, haz de cuenta. Tú vas a cerrar tus ojos. ¿Por qué cerrar tus ojos? Porque nuestra actividad cerebral baja, ¿no? Entonces, estoy dejando de pensar y de recibir el estímulo de la luz, del sonido, ¿no? Entonces, digamos que me puedo concentrar. Cierras tus ojos y recuerdas algún momento en donde querías decir que no y dijiste que sí. No se trata de juzgar. Eso pasó, ¿sale? Entonces, quiero que observes como si fuera una pantalla gigante en donde está Lizy diciendo que sí. Y quiero que a partir de este momento pongas colores oscuros a esa escena. Empieces a bajar el tono, que se vean grises, negros. Y se haga chiquita, chiquita la imagen, muy, muy, muy chiquita, hasta que quede como la punta de un alfiler y la avientas fuera. Y ahora quiero que observes como Lizy dice que no. De una, desde el amor también. Esa parte es súper importante, ¿no? No desde el miedo, ni desde el coraje, ni desde otro lado. Desde el amor de decir, honestamente, no lo quiero hacer y sé que no me va a traer nada que yo quiera en este momento. Y a lo mejor esa respuesta a Lizy le está contribuyendo más que el sí a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, tú pones tu imagen en donde Lizy dice no, muchísimas gracias, no sé, como tú quieras contextualizarlo. Y pone los colores, los colores que más te gusten, tus colores favoritos. Y deja esa escena y luego vuelves a poner la escena donde dice sí y la vuelves a poner negra, chiquita y la avientas, ¿no? Y otra vez la escena y así lo vas a hacer siete veces, Lizy. ¿Cómo vas a ir cambiando de una escena a otra? Vas a poner la escena de negro y vas a hacer esto, ¿sí? Vas a atronar tus dedos, entonces pongo escena negra, hago chiquita, la aviento, trueno dedos, pongo la escena como la quiera, trueno dedos y lo vuelvo a repetir siete veces. Eso va a hacer que tu mente, cuando tenga la necesidad de decir no, lo haga y de una manera muy natural, ¿sí? ¿Por qué siete veces? Porque son las necesarias para que la mente capte y tome esa instrucción. De hecho, ese es un anclaje también. Entonces, me encantaría que lo pruebes y aquí ya nos dices, a lo mejor no hoy, pero si te funcionó o no. Y si me quieres contactar también en privado, con muchísimo gusto. Pero esa es una técnica súper fácil, rápida y que funciona. Muy bien, gracias, gracias, Eli. Y ahí está grabado, por si se le olvidó cualquier cosita, lo voy a repetir para que hagan los pasos bien. Muy bien, pues contestaba la pregunta de Lisi, también tenemos, la gente ya está preguntando, Eli, no te vas a escapar. Eli, dice Zulma Nieves, dice, ¿se pueden desprogramar las culpas con esta terapia? Claro que sí, Zulma. Lo que podemos hacer, y esa sí es, digamos, ya en una sesión, porque, bueno, lleva un poquito más de pasos, pero lo que hacemos es utilizar, no sé, una línea de la vida, por ejemplo, o incluso también una silla vacía, ¿no? En donde le pedimos a tu mente subconsciente porque ella, la mente subconsciente no tiene miedo, no le da vergüenza, ¿no? O sea, ella me dice la verdad de la verdad, ¿no? Entonces, hacemos que, pues, ella nos ayude a ir al momento clave en donde esta persona generó la culpa, porque a lo mejor nos acordamos de lo último, ¿no? Pero no, algunas veces hay una raíz más profunda, llegamos ahí, lo modificamos para que esa experiencia no genere culpa, la transformamos en algo que te genere mucho valor para que en el presente y en el futuro tú puedas vivir sin esa emoción, sin esa sensación de culpa que seguramente te está limitando para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, muy bien, entonces, bueno, espero que haya quedado contestada la parte de Zuma Nieves, y igual invitándoles, de verdad, a que puedan seguir, seguir, este, nos quedan unos minutitos, este, para que alcancen a preguntarle a la experta Celina Cervantes. Bueno, entonces, vamos entonces un poquitito a poder ya concluir, ¿verdad?, con este tema. En esta parte, ¿cómo podemos entonces encontrar esta terapia como la parte importante que nos va a llevar al éxito, como lo estamos comentando, que si entonces tú no encuentras esta sensación, ¿verdad?, de liberación, porque al fin y al cabo, lo que queremos encontrar, tú lo dijiste, es que este mundo se vino a ser feliz, buscar tu felicidad. Lo importante es encontrar esta felicidad dentro de ti. Con cualquier terapia, como lo estabas comentando, hay muchísimas terapias alternativas donde nos pueden encontrar este estado de felicidad. Pero la programación neurolingüística, como yo les comentaba, es esa parte que le va a enviar esta información al cerebro por medio de estímulos e información, como lo comentabas, esta parte que no sufras, que no te confritúe, ¿sí? Antes de llegar a la conclusión, nos llegó otra preguntita que quisiera que contestaras, ¿eh?, ahorita vamos a seguir volviendo. Dice, otra vez, Lisi Reynoso, que anda muy participativa, eso, Lisi. Muy bien, saludos, espero que te cuentes mejor. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a descargar la culpa e impulsar la responsabilidad de sus actos? Mira, Lisi, hay dos maneras. La más efectiva es trabajar, por ejemplo, no sé, si en este caso es tu hijo o el hijo de cualquier mamá, primero, la mamá debe de trabajarlo. ¿Por qué? Porque el niño puede estar haciendo sucesiones y claro que vamos a ir cambiando esas conexiones. Pero acuérdate que también dijimos que, o sea, si sigue, digamos, si siguen sucediendo cosas en donde el niño otra vez, o sea, vuelva a vivir ese mismo ciclo, pues probablemente va a tomar otra vez ese sentimiento, ¿no?, que en este momento tiene y que va a participar en sus decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, luego así varias mamás me dicen, oye, es que quiero que veas a mi hija o a mi hijo, ¿no? Entonces, primero los invito a que ellos trabajen. ¿Por qué? Porque aparte los adultos generamos el ambiente, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me la pase culpando a mi hijo o a alguien en frente de mi hijo. Entonces, claro que él aprende eso, ¿no? O sea, aunque yo inconscientemente no lo haga, él escucha cómo yo culpo o cómo yo no soy responsable de alguna cosa. Entonces, lo mejor es que el adulto trabaje y a la par o un poquito adelante podemos trabajar también con el niño. Aparte, como les decía al inicio, la verdad es que los niños, o sea, tienen menos resistencia, ¿sí? Entonces, cuando el adulto está, digamos que en un estado neutral, en donde ya sanó ciertas cosas, claro que para el niño va a ser muy fácil adaptarse a este nuevo estilo, ¿sí? Entonces, lo que yo te diría, Lisi, es primero trabajemos con el adulto. Efectivamente, no es más que encontrar el origen. O sea, el origen de esta parte, de donde se está ocasionando esta parte, porque efectivamente, como tú comentabas, lamentablemente a veces la forma en que nos educan o la forma en que es transmitido a las personas que están a nuestro alrededor, probablemente es la forma en que van a actuar, ¿verdad? Y es una frase que siempre me ha impactado, que ya está muy trichada, pero es lo que te choca, te checa. Entonces, si hay algo que en realidad te está chocando, pues entonces tienes que trabajar. Muy bien, pues entonces, Celi, ya no hay preguntitas ahorita. Mientras, vamos concluyendo este tema. ¿Con qué concluirles, Celi? ¿Con qué quisieras terminar este tema para que el público se anime a encontrarte, a contactarte, a trabajar con esta terapia tan interesante y poder encontrar esa libertad, esa liberación y ser exitoso en su vida? Ok. Bueno, me gustaría utilizar metafóricamente cómo funcionan estas herramientas de programación. Imagínense que están enfrente de una computadora o de una tablet o de un teléfono, ¿sí? La carátula que ustedes observan o la pantalla, ese es su mente consciente, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a ver. Y en el fondo, dentro de ese aparato, existe un software, ¿no? O las instrucciones que hacen que esa pantalla se vea de ese tamaño, de ese color, con esa resolución, que si yo le pico ahí a una opción, pues se abra esa opción, ¿no? Entonces, ese software del que les hablo es su mente subconsciente. La mente subconsciente, entonces, tiene las instrucciones que va a ejecutar la mente consciente. Muchas veces en nuestra vida, y haciendo alusión a este ejemplo, le pico ahí a la letra F, pero yo quiero que salga la letra P. O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, más bien debo de cambiar desde adentro, debo de dar la instrucción correcta colocando y presionando la letra P para que salga la letra P en la pantalla, ¿no? Entonces, es esa alineación de lo que quiero con lo que realmente yo creo, ¿sale? Para eso, como conclusión, nos sirve la programación neurolingüística. De hecho, en un inicio se iba a llamar reprogramación, porque nosotros ya tenemos una programación. Entonces, lo que hace es modificar. ¿Para qué? Para encontrar un estado mejor al que tengo ahora. ¿Y cuál es el límite? Solamente tú lo pones. Exacto, efectivamente. Muy bien, pues yo voy a concluir con esta parte e invitarlos a estar. El objetivo del cual se generó este programa, como todos los demás, es a generar conciencia en tu cambio, en transmitir esta parte para que tú también encuentres esas herramientas que te puedan abrir a esta parte. Yo concluyo con esta parte. Si no trabajas en ti lo mejor que hay, te estás perdiendo la mejor versión de ti. Te estás perdiendo tu felicidad. Entonces, bueno, Celina, dinos, ¿dónde te podemos contactar? Tus redes sociales, tu teléfono, para si tienes algunos cursos vigentes, ahorita la puerta, cuéntanos. Sí, bueno, ahorita les dejo ahí mi WhatsApp. Es la manera más rápida en que podemos contactarnos. También tengo mi Facebook, se los dejo aquí, Instagram. Y, bueno, también participo ahí, pues muy feliz en la Escuela y Terapias Integrales en Mariló. También ahí en sus redes me pueden contactar. Bueno, en puerta tenemos ahí como plan precisamente hacer un taller de programación neurolingüística. Bueno, ahorita estamos viendo si sería presencial o virtual para no tener esa limitante, ¿no?, de movernos del lugar. Y, bueno, pues también continúo con las terapias individuales y grupales. Y, pues, a sus órdenes, cualquier duda, de verdad, puede ser por este medio que les comenté. Ahorita les dejo todos mis datos. O igual si quieren contactar a Isra, con todo gusto, las dudas que tengan y que en este momento no las pudieron externar, con todo gusto. Y, pues, como menciona Isra, ¿no?, todo esto es para, pues, para el crecimiento personal, para sentirnos mejor. Y todos tenemos un tiempo, ¿no? O sea, no es que hay, todos vamos a cambiar hoy, ¿no? No, claro que no. Y no se trata de cambiar, ¿no? Se trata de qué me hace feliz y qué necesito hacer para llegar ahí, ¿sale? Entonces, ese, pues, sería mi mensaje final también. Muchísimas gracias, Eli. Gracias desde el Agro de Moreno. Saludos a toda la familia. Y, pues, muchas gracias y también saludos a los que participaron, los que están en casita y los que nos van a ver. Gracias, gracias y, de verdad, espero que tengan un excelente fin de semana, sabroso, rico, diviértanse y, pues, ya prepárense porque ya está casi el fin de año. Pues, con esto, de verdad, con todos los bienes, doy inaugurado, ¿ok? El fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias, Eli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!